y este es el pilar izquierdo, que si con el otro pilar van a formar el diapro aórtico. Este diapro esofágico tiene un calibre determinado y va a dejar pasar al esófago, al vago anterior y al vago posterior. Ya no es derecho e izquierdo como lo era en el tórax, vago derecho o izquierdo o izquierdo. El izquierdo hace una rotación y va a ubicarse en la parte anterior del esófago y el vago derecho, por la misma rotación, va a estar ubicado en la parte posterior del esófago. Eso es lo que va a pasar por el diapro esofágico. Y les decía de que este complejo del diapro esofágico no es un simple orificio por donde va a pasar el esófago. El mismo diafragma, el pilar derecho, el diapro esofágico, junto con un skinter que luego vamos a ver, el skinter esofágico inferior, son elementos que van a evitar el reflujo gastroesofágico. No debería de regresar la comida con gran acidez en el estómago de manera patológica al esófago. El esófago tiene mucosa con pH alcalino y el estómago es bastante ácido. No debería de dejar pasar. Conclusión, el pilar derecho forma el diapro esofágico, no los dos pilares. El pilar derecho y el diapro esofágico con el diafragma cumplen una función muy dinámica y va a evitar el reflujo gastroesofágico. Decía de que el calibre, el diámetro de este diapo debe ser siempre de un calibre normal porque cuando eso se dilata bastante por algún problema, entonces el esófago abdominal y el estómago se van a introducir a tórax, lo cual ya es completamente anormal y va a originar una serie de problemas de salud en el paciente. ¿Cómo está fijado el esófago abdominal? Ya que a lo largo del esófago hay varios mecanismos, varias estructuras que van a fijar al esófago. En caso del abdominal, va a estar fijado como un primer elemento, el ligamento freno esofágico. Ese es un elemento sumamente importante como medio de fijación, el ligamento freno esofágico, se toma ese nombre, de la hiperverteria. También el tejido conjuntivo que está alrededor de todo el esófago abdominal y que hace que se adhiera hacia las vértebras. D10 y D11 que es el recorrido, si quisiéramos relacionar el esófago abdominal con la columna, abarca D10 y D11. D11 es el punto final donde está el cardias, la unión esófago-gástrica. El hecho de que se continúe con el estómago, la unión esófago-gástrica también va a ser un medio en el que el esófago se va a mantener en su sitio. El peritoneo que va por delante del esófago abdominal. Esos van a ser los medios de fijación del esófago abdominal. El ligamento freno esofágico, como elemento importante. Miren cómo está constituyendo el ligamento. Este de aquí es el ligamento freno esofágico, este de aquí. Está conformado por los dos elementos muy importantes. Aquí está la fase endotoráxica y la fase endobdominal, que es la fase transversalis, que también está a nivel del diafragma. La fusión de ambas fasias, endotoráxica y endobdominal, son los principales constituyentes de este ligamento freno esofágico, del diafragma al esófago. Y va a tener estas prolongaciones, fíjense ustedes aquí, se va a prolongar hasta más o menos dos centímetros por encima del diafragma, o sea, para el propio esófago, y unos dos centímetros hacia abajo, hacia también la parte del esófago abdominal y el otro hacia la parte superior. También está conformado por estos tres componentes. El tejido fibroso tiene una función importante. Recuerden que el esófago abdominal debe estar en el abdomen, no puede subir al tórax. Y esa parte del ligamento freno esofágico, su componente fibroso, hace que el esófago esté permanentemente en la top. La capa elástica de este ligamento cumple la gran función que en la deglución, en el paso de la comida, el esófago no es estático, el esófago asciende y desciende, hace un movimiento de ascenso y descenso. Y ese movimiento está hecho o ayudado por el componente elástico. Y también, acá debería ser muscular, son vestigios musculares, el músculo de jugada, que se va a encontrar también como componente, pero es de menor importancia, por eso no recalco mucho en eso. El músculo de rojet y el músculo de jugada, que son parte de este ligamento freno esofágico. Este es el que va a evitar que el esófago se dirija hacia el tórax. Luego, hay otro elemento importante a nivel del esófago abdominal, que es el esfínter esofágico inferior. El esófago tiene dos esfínteres. En su inicio, en el cuello, el esfínter esofágico superior, está formado por el músculo cricofaringeo, que además es la primera estrechez del esófago. Además, es la porción más estrecha del esófago, en su inicio, con el músculo cricofaringeo. Y en la parte final, miren acá, tiene el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior, está demostrado que es un músculo, antes se decía no, que no existe, que solamente es una parte funcional, pero está demostrado que es músculo. Este esfínter esofágico inferior va a originar una presión. Lo normal es que vaya entre 20 más menos 5 milímetros de mercurio. Y esta presión va a ser suficiente para evitar el reflujo gastroesofágico. Si una persona llega en la noche, no ha comido bien en el día, llega a la casa y la esperan con un buen plato, calzados, y se van a echar a dormir inmediatamente con el estómago completamente lleno. El estómago lleno tiene una gran presión, la presión intragástrica. Pero miren, la presión que tenga el esfínter esofágico, incluso pueden dormir hasta sin almohada, donde en completamente el decúmito rosal horizontal, la presión del estómago va a ser mayor al esfínter esofágico. Y no le va a venir eso lo que se llama entre comidas vinagrera. El reflujo, la pirosis, el ardor. Hay personas en que este esfínter esofágico les falla, no tiene una capacidad de contracción adecuada. Entonces ni siquiera comen en la noche, se acuestan sentados, duermen sentados con tres almohadas y encima tienen reflujo gastroesofágico. Eso es el esfínter esofágico inferior. Este es el que está fallando. Por lo tanto, el esfínter esofágico inferior es músculo y va a rodear al esófago abdominal como al estómago, miren acá. Va a cubrir a ambos. Entonces, ya les había mencionado al diafragma, al diapragma, al diapragma, al diapragma, al diapragma, al diapragma, al diapragma que forma el diapragma esofágico, el esfínter esofágico. Todo ese complejo van a ser mecanismos anti-reflujos. Van a evitar que suceda esto. Si esto sucediera, va a inflamar al esófago. Va a ocasionar una esofagitis. Que si no se corrige esto, puede desencadenar al final hasta en cáncer. Porque esta inflamación crónica va a cambiar de epitelio. Del escamoso no queratinizado que es, va a cambiar la otra epitelio, por el daño que hace el cubo gástrico. Por lo tanto, estos son los mecanismos anti-reflujos. El esfínter esofágico inferior, el ligamento freno esofágico, que como ya expliqué, en su componente elástico, en su componente fibroso, hace que el esófago ascienda y descienda y se mantenga en el atome. El propio pilar del diapragma, el derecho, el ángulo de Gis es el ángulo entre la unión esófago-gástrica y el fondo. Es un ángulo que tiene un promedio de 30 a 40 grados. Sumamente importante también en esto. Y la traducción de este ángulo de Gis en la mucosa, como vamos a ver en el estómago, la barba del lugar ojo. Ya por demás está recién de que la conformación en la estructura propia del esófago abdominal, les recordaré de que el esófago tiene una capa muscular diferente. Si es en el tercio superior, el esófago cervical tiene músculo estriado. Y los dos tercios inferiores del esófago, sobre todo el tercio inferior, es músculo eminentemente liso. Completamente liso. ¿Cómo va a ser irrigado el esófago? La principal arteria del esófago cervical era la arteria tiroidea inferior, ayudado por la arteria tiroidea superior. El esófago toráxico, que es el más largo, que mide un promedio de 18 centímetros, tiene muchas arterias esofágicas, que se van a originar de las ramas de la aorta toráxica, que dan las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales van a dar ramas esofágicas. Las arterias intercostales posteriores van a dar ramas esofágicas. Entonces, la aorta, perdón, la aorta es la encargada de irrigar al esófago toráxico. Y el esófago abdominal, que mide un promedio de 3 centímetros, va a ser irrigado principalmente por esta arteria que viene del tronco celíaco, que es la arteria gástrica izquierda o coronaria estomágica. También, la primera rama de la aorta abdominal es la arteria diafragmática inferior, o frénica inferior. Y esa arteria también contribuye a la irrigación del esófago abdominal. La principal arteria es la gástrica izquierda. El drenaje venoso también va paralelo a las arterias. El drenaje venoso del esófago cervical, iba a la vena tiroidea o venas tiroideas inferiores a los troncos venosos bracocefralicos a la cava superior. Y todo el drenaje venoso del esófago toráxico al sistema ácidos, sea al ácidos mayor o al hemíácidos accesorio o superior o hemíácidos superior. Y el drenaje venoso del esófago abdominal, desde las vénulas de la submucosa, van atravesando la pared y van a terminar en dos sitios. Van a terminar principalmente en la vena gástrica izquierda o coronaria estomática que drena directamente en la vena corta. Y otro grupo de venas van a ir hacia el sistema ácidos. Eso es bien importante que ustedes lo recuerden siempre. Ya en un futuro ustedes van a estudiar algunas enfermedades del hígado. El hígado se pone totalmente duro. Entonces la vena corta ya no puede drenar la sangre. Aumenta la presión de la porta y todas las tributarias de la porta se van a dilatar. Entonces en estos pacientes cuando hay hipertensión portal van a dilatarse las venas de la gástrica izquierda, de las venas de la submucosa del esófago y les van a crecer válices. A ese paciente cirrótico que tiene válices en el esófago y sangra y puede ser causa de muerte un sangrado masivo de válices. Y todo está acá en esas venas que estoy explicando. Y el tratamiento también está referido a este nivel. ¿Cómo es la inervación del esófago? Recuerden que el esófago tiene capa muscular en el tercio superior, inervado por el válico. Y los dos tercios inferiores es músculo liso, inervados por el válico. Entonces la inervación motora es igual del mismo núcleo motor del válico o son dos núcleos diferentes. Si es músculo liso, es inervación parasimpática. Desde el núcleo grosal del válico va a venir esta inervación motora para el músculo liso. Y entonces, como predomina la musculatura lisa en el esófago abdominal, el válico a través de la función parasimpática y que van a tener que ver esos plexos mientéricos de agua, que son en última instancia los que van a ejecutar la acción o relajadora o de contracción. Si ustedes tienen el esfínter esofágico inferior, este se va a abrir cuando estamos deglutiendo, pasa la comida por el esófago y va a llegar al estómago. Tiene que dilatarse ese esfínter esofágico. Si no se está comiendo, el esfínter esofágico debe estar cerrado para evitar el reflujo. ¿Qué quiere decir eso? El esfínter esofágico se relaja y se contrae. Por lo tanto, esos plexos de abogas tienen esos dos tipos de células. Unas que van a permitir que se contraiga usando la acetilcolina y otras células van a hacer que se relaje usando el óxido nítrico y un polipéptimo intestinal. Y lo que les estoy diciendo, que es parte de histología y de la parte funcional, ese simple hecho va a originar una serie de enfermedades en el esófago. Cuando fallan las células que deben de relajar, entonces predominan las células que se van a contraer y el esfínter va a estar permanentemente contraída. No se va a abrir. Esa enfermedad se llama acalácea. Al contrario, si no se cierra, va a estar con una puerta abierta, entonces toda la acidez se va a ir al esófago. Se llama la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Quién explica estas dos enfermedades que son, que es habitual sobre todo el reflujo? La acalácea es un poquito más rara. Es conocer quién inerva el esfínter esofágico inferior, quién inerva el esófago abdominal. Por eso que esas enfermedades están definidas como enfermedades del vago, del núcleo dorsal del vago. Así que, esa es la función del parasimpático que va a tener una función de contracción del músculo liso. Y además, la distensión del esófago va a originar una sensibilidad recogida por el vago. En cambio, la inervación simpática es vasomotora. Va a ser vasomotora. El drenaje linfático del esófago va a tener todos estos siete grupos aglionares ya no voy a tocar yo lo del cuello y del tórax, ya está eso hecho, más me voy a referir al esófago abdominal. Miren, alrededor del esófago y del diapso esofágico hay linfonodos, hay ganglios linfáticos que van a recoger la linfa desde la submucosa del esófago. Los conductos linfáticos nacen en la submucosa de tal manera que esos ganglios que están alrededor del diapso esofágico y después van yendo a estos ganglios del grupo del estómago los ganglios que están al lado derecho del cardias es el grupo 1 los ganglios que están al lado izquierdo del cardias es el grupo 2 el grupo 7 es la que está en la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática el 9 está en el tronco celíaco y el 10 está en el hilo esplénico sobre todo hasta el 9 ¿qué quiere decir eso? de que un paciente que tenga un cáncer del esófago cuando la enfermedad sale del esófago cruza la pared muscular va más allá de la adventicia entonces desde la surucosa esas células tumorales pueden salir hacia afuera y van a estar en estos ganglios y estos ganglios después se van a ir a otros ¿y cuál será la importancia de eso? miren para todo cáncer la disección ganglional da pronóstico si el cirujano que entra a operar un cáncer y no hace la disección ganglional correcta no se le está ayudando mucho al paciente su tiempo de sobrevida probablemente sea menor que aquel paciente que se le ha hecho una disección ganglional correcta su pronóstico probablemente sea mejor indudablemente dependiendo del tipo isológico para eso es que ustedes tienen que saber por qué hay ganglios a ese nivel qué relaciones tiene el esófago tanto en la parte anterior como en la parte posterior miren aquí está el diato esofágico o sea una primera relación es el pilar derecho del diaprático esa es una primera relación porque hemos dicho que los dos fascículos del pilar derecho son formantes del diato esofágico no es el pilar izquierdo y el pilar derecho por favor dos el bajo anterior exactamente delante el peritoneo que va por delante el ligamento triangular izquierdo del hígado el segmento dos del hígado están cubriendo al esófago por la parte anterior y en la parte posterior miren el vago posterior y el propio las 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 fibras musculares del pilar derecho del diaprático esas son las relaciones más importantes ya después vamos a ver algunas aplicaciones de esta relación anterior es lo más importante del esófago abdominal no es mucho pero creo que es lo más significativo vamos a ver el estómago en qué cuadrantes está el estómago miren esencialmente está en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo esa es la ubicación en el hipocondrio izquierdo va a estar relacionado a la pared toráxica con el espacio del traume en el epigastrio la parte del antroástrico va a estar en relación con el triángulo de la B el triángulo de la B está formado por los rebordes costales hasta el noveno cartílago si trazáramos una línea transversal de noveno cartílago a noveno hemos hecho un triángulo de la B que evalúa el antro agástrico y el espacio de traume va a evaluar la parte del fondo y el cuerpo agástrico hacia el hipocondrio izquierdo ya que la curvatura mayor del estómago está unido al vaso por el por el lomento por el epiplongastro espléndico polienogastro entonces estamos hablando del hipocondrio izquierdo esa va a ser la ubicación del estómago también podríamos definir que es una estructura supra mesocólica porque en la clase que hicieron de peritoneo hablaron del mesocolon transverso y el mesocolon transverso divide a la gran cavidad peritoneal en dos supra mesocólico e infra mesocólico estructuras supramesocólicas el hígado las vidas ideales principal y secundaria el esófago el estómago el vaso gran parte del páncreas son supramesocólicos supra mesocólicos entonces el estómago es supra mesocólico si correcto que cuadrantes epigastrio hipocondrio izquierdo espacio de traume triángulo B la B que parte tiene el estómago que partes en el hospital al interno lo sientas el interno de medicina que ya está por acá lo sientas y le dices dibuja un estómago vamos a trabajar un estómago ya dibuja un estómago que partes tiene y los cinco internos dibujan de manera diferente el estómago y no saben que partes tiene no les estoy exagerando ojalá que lo aprendan y ya no se olviden o por lo menos lo recone con más facilidad el carnes la curulina curvatura menor del estómago que tiene dos componentes la curvatura menor tiene una porción vertical y horizontal y forma un ángulo que se llama la incisura angularis la incisura angularis está en la curvatura menor del estómago y la curvatura mayor se origina desde la unión esófago-gástrica formando el ángulo de gis formando el fondo orgástrico el cuerpo el antro y termina a nivel sub-pilórico la curvatura menor comienza en la parte derecha del cardias y termina en la parte superior del píloro la curvatura mayor también unión esófago-gástrica y termina en la parte sub-pilórica si uno traza una línea imaginaria de la unión esófago-gástrica hacia la curvatura mayor lo que se encuentra por encima es el fondo gástrico si uno traza una línea de la incisura angularis o de esta incisura angularis hacia la curvatura mayor entonces entre estas dos líneas trazadas está el cuerpo del estómago y debajo de esta línea de la incisura angularis hasta el píloro es el antro el antrogástico entonces estos dos parámetros no se olviden que es la incisura angularis el ángulo que se forma entre las dos porciones de la curvatura menor entre la vertical y la horizontal esas van a ser las partes que va a contenido ¿qué medios de fijación tiene el estómago? ¿cómo es que el estómago está en su sitio? estos epiplones hubo menos el epiplón menor o gastro hepático se extiende desde la curvatura menor del estómago y el borde superior de la primera porción del duodeno y va a ir hacia la cara inferior del hígado a la porta hepatis o a la cisura de Haller que es el lugar del hilo hepático el hilo hepático es la cisura de Haller o porta hepatis y ahí termina cubriendo a varios elementos este epiplón menor cubre al nervio vago al nervio de la tarjeta anterior cubre a la peria gástrica izquierda al periclo hepático y el borde derecho de este epiplón menor que es más engrosado formando el ligamento hepato duodenal ligamento hepato duodenal este es uno de los medios de fijación del estómago el otro es el epiplón gastrocólico o epiplón mayor cuya hoja se inserta en la curvatura mayor del estómago y debajo del tubodeno y la otra porción se va a insertar en el colon transverso por eso se llama gastrocólico también ya eso hicieron en la clase peritoneal pero les traigo recuerdo como medios de fijación el otro medio de fijación es entre la curvatura mayor del estómago y la cara medial o visceral del vaso el epiplón lieno-gástrico el término de lieno es igual que espleno lieno-gástrico o espleno o gastroesplénico también la continuación del esófago y el estómago la unión esófago-gástrica y el píloro que es la continuación luego con el tubodeno van a ser medios de fijación del estómago esta es una disección de uno de nuestros cadáveres anteriormente lo que estoy haciendo es jalar esta es la curvatura mayor del estómago este es el vaso este es el borde anterior del vaso y todo esto lo que estoy notando acá es el epíclo gastroesplénico se une al vaso a la cara medial del vaso cubriendo a los vasos esplénicos este es otro medio de fijación del estómago esta es la cavidad gástrica que va a tener características muy peculiares estas son las capacidades del estómago de acuerdo de acuerdo a las edades el promedio en el adulto es más o menos 1500 centímetros cúbicos esto es lo que va a ser la capacidad en grado va como les decía desde la edad 30 centímetros cúbicos en el recién nacido y en la pubertad un promedio de 1000 centímetros cúbicos si uno mira la parte interna la mucosa la mucosa primera característica es bastante gruesa segunda característica que tiene a los pliegues gástricos en sentido longitudinal miren tienen estos pliegues gástricos en sentido longitudinal que más se observa los surcos o conducto gástrico que están más en relación a la curvatura menor del estómago que es el lugar por donde más va a transitar los líquidos y lo que uno va debutiendo que más quay a la谢 la la